Las cosas que me hacen sentir como si volviera a narte Pues yo quiero confesarte algo importante Gracias Recuerdo bien el momento cuando me diste el secreto Que guardaba en tu corazón Hey, casi mira como tienes a mis pupilas Hey, casi mira, salve a todo cuando me miras Es decir que si te tengo justo donde te quiero Y cuando te tenga, te haré todo mi amor La juventud moderna solo busca un instante de placer Pero lo que quiero contigo es mucho más sincero Ser un instrumento de tu paz, de tu éxito y tu felicidad Puedes ver la verdad en mis ojos Gracias Hey, casi mira como tienes a mis pupilas Hey, casi mira, salve a todo cuando me miras Así que si te tengo justo donde te quiero Y cuando te tenga, te haré todo mi amor Gracias Hey, casi mira como tienes a mis pupilas Y cuando te tengo que ir a tu corazón Y cuando te tengo que ir a tu corazón Y cuando te tengo que ir a tu corazón El mundo sigue girando No se detiene ni por ti ni por mí Los años seguirán pasando Y quiero pasarlos con alguien como tú Yo solo estoy tratando Lo de decirte lo que yo siento Lo que me guardo en mi caja fuerte Y en tus manos está el código Y cuando te tengo que ir a tu corazón Hey, casi mira como tienes a mis pupilas Hey, casi mira, salve a todo cuando me miras Así que si te tengo justo donde te quiero Y ahora que te tengo, te haré todo mi amor Oh, 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 oh Mírame a los ojos porque te veo para mí, para mí. Casi mira cómo tiene mis pupilas y en mis riáticas. Esa fue una mía que yo escribí. Esa la publiqué el 28 de noviembre de 2020. Tiene como 330 vistas apenas. Está en YouTube. Me pueden encontrar como Student Doctor Carlos Leal. Es mi nombre, Carlos Leal. Que no se les olvide jamás, nunca. No va a haber más de mí. Eventualmente me voy a presentar en el Teatro del Estado cada fin de semana. Ya me contacté con el ICBC y el director del Centro Central de las Artes. La siguiente canción. Bueno, les cuento un poco más. Todas estas canciones me salvaron la vida porque yo me iba a matar. Y lo mejor de todo es que el mensaje estaba en plena vista, pero nadie se dio cuenta. Pero aprendí que tengo que seguir marchando como soldado solito. Ahora pasa nada. Ahorita estoy bien, eh. Pero aprendí que tengo que seguir marchando como soldado solito. Y lo mejor de todo eso. Y lo mejor de todo eso. La siguiente canción. Y lo mejor de todo eso. Y lo mejor de todo eso. Y lo mejor de todo eso. Cada una de estas canciones me salvó la vida Sleep well I don't think I just Sleep well Ever since I lost you Maria And I miss you so Sleep tight I don't dream I just Sleep tight Ever since you've been Gone When did you go I would like to Know Yeah Oh why Why did you go Why did you Leave me All alone No You didn't have to Take your own life And I want to learn too Oh for me I can learn still I can learn still ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para ti y para mí. ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Ay, arriba, ay, arriba! Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. ¡Gracias! 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 Come on, let's take a little closer now Let me know that you're mine Know that you're mine Ooh, ah, 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 yeah Let me know that you're mine I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te voy a enseñar todas las bases. Muchas gracias. De ahí tú utiliserás. Sí, pero tú puedes aprender todo lo que llaman. Sí, daré una esc Stalin, ¿y dónde más borrowing산se? Sí, para translating, una vez, en el que.... Vamos en el tiempo dejaré de que en ustedes prontoibaron y de Scripture. A ver, la siguiente canción, una que yo escribí, es que yo escribí, ah, ya sé, a la cantante de Playa Limbo actual, se llama Jazz Reyes, ayer grabé una canción en el centro central de la Sarsis. Esta canción se llama Jazz Reyes, entonces esta canción se llama Jazz, y ahorita van a ver de qué trata, yo llevo, yo tengo mucha experiencia escribiendo canciones, necesito por 50 más, algo. Escúchame, te mueves como los colibrí en invierno mexicanos. Jazz Reyes Yo sé cómo se siente que la gente se crucifique sin saber lo que uno siente en las noches más oscuras. Tanto juzgar, nadie se atreve a escuchar. Jazz Tú como nadie me entiende, la gente no sabe de lo que se pierde. Jazz Ellos Música ¡Gracias! Muy bien, yo tenía una mente que ya se me olvidó, pero voy a borrar este cable de aquí, porque no me quisieron prestar la luz. En San Quintín hay un hotel que se llama Hotel California. Es real. Como estamos en México, actualmente el grupo no les puede pelear los derechos de autor, pero ese grupo es muy, muy codo con el dinero y todo eso. Se llama vehículo. Bueno, vámonos con esta. ¡Gracias! 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 ¡Jamás voy a tocar aquí! ¡Otra vez! Por las burocracias que me quieren ahntar y bla bla bla, ¿no? Se ve que no soy bienvenido aquí. Así que jamás voy a tocar aquí. Hasta que cambie la administración o algo cambia. Después yo me encargo. ¡Buenas noches! porque han habido tantas trabas neta, neta, fui al CEAR a pedir un piano, me dijeron esto es un oficio, burocracia burbu, verdad me dicen aquí, me querían otra, cual, cual árbol nada porque lo pidieron pero aquí no me pueden pedir censurarme porque esa es la mentalidad que hace que la oscuridad se fermente y uno se quiere matar a review de ellos así que ya no más censura ¿cómo se llama esta canción? ahí hace cual y eso es el cubrebocas tengo que hablar con las autoridades respecto a eso porque es irracional con esta canción nos despedimos y eso es el cubrebocas 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 people say y eso es el cubrebocas 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 nadie porque es una reverenda y es algo